DJ Lupe Acosta, el jefe de la noche Me vuelvo loco mi amor de solo pensar en ti Yo te extraño y quisiera tenerte junto a mi Pero las cosas no son así y ahora tengo que olvidarme de ti Estoy sufriendo por ti y no creo volver a sonreír Te perdí, siento que no tengo razón para vivir Si ya no puedo besarte, ya no puedo tocarte Y hacerte cosquillas para verte reír Me vuelvo loco al pensar que con otro harás el amor Yo fui tu primero, te entregué al mundo entero Pero ahora otro disfruta de ti Y no puedo creer que te deje ir Ha sido más claro, mi alianza norteña Pero las cosas no son así y ahora tengo que olvidarme de ti Estoy sufriendo por ti y no creo volver a sonreír Te perdí, siento que no tengo razón para vivir Si ya no puedo besarte, ya no puedo tocarte Y hacerte cosquillas para verte reír Me vuelvo loco al pensar que con otro harás el amor Yo fui tu primero, te entregué al mundo entero Pero ahora otro disfruta de ti Tengo que aceptarlo Tengo que olvidar los que quiero Que hacen eco aquí en mi memoria Tengo que borrar la huella Tengo que borrar la huella que dejo en mi alma No me puedo quedar Como estoy toda una eternidad No quiero estar así Pensando en ella, deseando sus besos Soñando que un día regresará Es un imposible Hoy sé que eso nunca sucederá Quiero mi libertad Estoy atrapado, no encuentro salida Se acaban mis fuerzas y otra ilusión Tendrá que llegar antes que se marchite mi corazón Y esto es El orden romántico A Zavache Pero aunque me escuchen decirlo Yo no sé si pueda lograrlo Pues todo lo que hay en mi mundo Todo está ligado a ella Qué difícil se me hace olvidar Para siempre su amor No quiero estar así Pensando en ella Pensando en ella, deseando sus besos Soñando que un día regresará Es un imposible Hoy sé que eso nunca sucederá Quiero mi libertad Estoy atrapado, no encuentro salida Se acaban mis fuerzas y otra ilusión Tendrá que llegar antes que se marchite mi corazón DJ Lupe Acosta El jefe de la noche Me dice que ya no me quiere Ahora sí me sorprendió Si apenas ayer me adoraba Y pronto se acabó el amor Me pide que seamos amigos Que todo tiene solución Qué fácil se le hace dejarme Qué fácil es decir adiós Y amigos, ¿para qué? Si nada más al verte Me dan ganas de besarte Decirte que te quiero mucho Y que jamás pensé Que esto me pasará a mí Y amigos, ¿para qué? Si al tenerte a mi lado Me dan ganas de tocarte Y ya no podré Amigos, ¿para qué? Mi amor Si yo aún te amo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y me duele Con emoción Ya Espera, espera, espera Todavía no te vayas Revisa de nuevo Revisa de nuevo tus maletas No quiero que se te quede nada No olvides Llevarte los regalos que me diste Olvida las promesas que me hiciste De todos modos no las cumpliste Llévate También contigo este dolor Que me lastima el corazón Guárdalo con tu equipaje Llévate todo No me dejes nada Nada que me recuerde algo de ti Quiero pensar que fue un mal sueño Y que nunca te conocí Llévate todo No me dejes nada Voy a intentar de nuevo ser feliz Llorar por ti no vale la pena Hasta nunca Ahora sí te puedes ir ¡Ay, ay, 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 hermanito! Y de nuevo vamos a la reunión No me marques más No te pienso contestar Aunque me pongas canciones de amor No funcionarán Mis lágrimas ¿Quién me las regresará? Tú me hiciste daño Me hiciste a un lado Como si fuera un extraño Después de tanto amor Que pedí Y aún tienes la vergüenza De preguntar Y si aún te extraño Si supieras que en las noches Alguien ya me está esperando Ya te olvidé Ya te olvidé Te he superado No soy el mismo Y te lo he demostrado Ahora que vuelves ¿Para qué? No digas más Y lárgate No te importó Cuando te fuiste con él Solo dijiste adiós Que te vaya bien Me tiraste Como si fuera basura Y ahora resulta que La basura fue Y esta es otra historia Y sigue mi estilo chihuahua Decidí Que voy a seguir Y mi vida sin ti Decidí Decidí Que no necesito Tu amor Para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser Muy feliz Y saldré Del abismo en el que Por amarte Yo caí Sin fuerzas me sobraron Para amarte Así mismo Sobrarán Para olvidarte Siempre te creíste Imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Y un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme Con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di Si fuerzas me sobraron Para amarte Así mismo sobrarán Para olvidarte Siempre te creíste Imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Y un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme Con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di Me-me-me-me-estrando más música A un solo estilo Sonido Night Ross Una vez más Volviste a hacerlo Ya no tienes remedio No tiene caso seguir Si volverás a mentir Y lo sé Mil veces te perdoné Muchas cosas te pasé Y por idiota Te volví a creer Pero eso ya se acabó Si te perdono Pero no puedo volver Así ya no No tiene caso estar llorando Por lo mismo Estar luchando día a día Con tu egoísmo Lo siento mucho Pero así no soy feliz Así ya no Lo de nosotros Se ha quedado en el pasado Ya no hay amor Ya no hay pasión Ya no hay pasión Se ha terminado Y te aseguro Que mira mejor Que sin ti Así ya no hay pasión ¡Grabia compadre! ¡Grabia compadre! ¡Grabia compadre! Aún sin conocer Siempre te amé Y es asombroso Que existe alguien Que senosamente Se ha guardado Para mí Y que el destino Hizo magia Caminó Solo la distancia Bendito día Veniste a Cambiaré mi suerte El amor de mi vida Eres y serás Siempre tú La luz de tus ojos Me ha dado esperanza Y de un paso firme Me llegó el amor El amor de mi vida Contraste entre calma Y algo de inquietud Besando tus labios El tiempo se estanca En ti puedo ver Un mundo de pasión Por fin he encontrado Lo que había soñado Mi mundo es perfecto Si estoy a tu lado Bendito tu amor Y que se oiga bonito Mi energía norteña El amor de mi vida Eres y serás Siempre tú La luz de tus ojos Me ha dado esperanza Y de un paso firme Me llegó el amor El amor de mi vida Contraste entre calma Y algo de inquietud Besando tus labios Besando tus labios El tiempo se estanca En ti puedo ver Un mundo de pasión Por fin he encontrado Lo que había soñado Tu mundo es perfecto Si estoy a tu lado Bendito tu amor Egoíste Egoíste Idiota Y mentiroso Eso y más Merezco Que me digas Me porté muy mal Lo reconozco Te engañé Y no lo merecías No debía haberte traicionado Cuando tú solo querías amarme Te engañé Y jugué con tu cari Y ahora pa' pedir perdón Es demasiado tarde Y hoy lo único que quiero es Vuelverte a ver Si te vuelvo a ver Te diría que a mi vida No le encuentro motivo Si no estás a mi lado Te diría que desde que te fuiste Me la paso todo triste Solo un día pensando Si te vuelvo a ver Te diría que ayer Al cielo le pedí Que regresaras conmigo Tan siquiera por solo un instante Si no quieres Si no quieres como amante Que sea como amigo Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Me duele el alma decirte que Por más que quise evitarlo No lo logré Mi corazón se enamoró Mi corazón se enamoró de alguien más Perdóname no lo pude evitar La culpa en la culpa La tuve la voluntad Que se juntó con la rutina E hizo que nuestro amor Cayera en un abismo sin salida Y ahí quedó Y ahí quedó también nuestra pasión No eres tú Soy yo Porque ella me robó El corazón Perdón Yo no quise lastimarte Lo mejor será decir adiós Por el bien de los dos En el G-Boys Y desde San Luis Potosí Para el mundo Y que se oiga bonito Mi energía torpeña Doy gracias por el tiempo Que vivimos juntos Pero todo lo que empieza Tiene que acabar Aquí ponemos fin a nuestra historia Aquí ponemos el punto final No eres tú Soy yo Porque ella me robó El corazón Perdón mi amor Yo no quise lastimarte Lo mejor será decir adiós Por el bien de los dos Tú que solo eres No pensabas en ti Y al diablo lo que fuera de mí No te importaba nuestra situación Ni a dónde fuera nuestra relación Era perfecto cuando comenzó No comprando cuando todo cambió Te fui perdiendo cada día más Hasta llegar al punto de que ya Solo existías Tú y nadie más Egoísta Me dejaste a mí Haciéndole frente a nuestra relación Se te olvidó el compromiso de amarme Si solo te dedicaste a ignorarme No te importa mi dolor Egoísta En tu mundo ideal y perfecto No existía Pero se va a derrumbar tu egoísmo Cuando te llegue el frío Cuando te llegue el frío del olvido Sabrás que todo acabó Entre tú y yo Egoísta 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 Para que tu fiesta Para que tu fiesta no sea un fracaso Para que tu fiesta no sea un fracaso No sea un fracaso con los sonidos chiquitos Contrata ya a los profesionales Sonido Night Voz Línea directa 820 77 85 O vía celular 4189 4537 Contamos con todo el equipo necesario Para tus fiestas Bodas 15 años Y todo tipo de evento social Contrátalo ahora 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 Sonido Night Voz DJ Lupe Acosta El jefe de la noche